Música La municipalidad nos contrató para dar un taller acá de kayak la verdad que la idea fue muy buena porque la pileta es bastante grande se da re bien y los chicos se reprenden, así hacen algo diferente, la pasan re bien al tener 7 lagos acá en el valle también es para mí importante que sepan lo que es un kayak qué se puede hacer, les explicamos cómo subirse, cómo remar, cómo andar en kayak de qué se trata, así que sí, está bueno Eso también, quizás para muchos conocer una actividad para ellos nueva pero que está muy buena, tiene muchos beneficios, hay lugares para practicarla Sí, hay muchísimos lugares, por ahí nos vamos y alguno se prende fuera del celular los chicos hoy en día no conocen más nada y la verdad que sí, sí fue una muy buena idea de implementar acá el taller de kayak el lugar se da re bien en realidad y muchos se recopan, muchos chicos se recopan, está bueno ¿La distancia alcanza como para hacer un...? Sí, sí, la distancia alcanza como realmente para probar un kayak, para saber cómo se funciona, cómo se dobla cómo se rema, sí, sí, está bueno ¿Y querías hacerlo con todas las edades? ¿Los más chiquitos también? Sí, hacemos una semana con dos grupos, la otra semana con los otros dos grupos y así empezamos con los más peques y ahora estamos a la mitad de la edad más o menos ¿Y qué es una edad para...? Y cada semana volvemos y hacemos otro grupo de edad ¿Una edad para comenzar con la actividad? Y empezamos con los de 8 y 9, por ahí los de 6 y 7 se quejaron un poco pero son muy chiquitos son muy pequeños para el tamaño de los kayak, por ahí hay kayak más chiquitos pero no servirían como para andar en los lagos acá o nosotros tampoco los tenemos estos son kayak de travesía de fibra a vidrio y a partir de 8 o 9 años ya van perfectamente solitos Están muy interesados escuchando la charla, ahora esperando para subir Sí, 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 se reprenden, están re ansiosos para realmente subirse al kayak y está bueno que tengan tanta emoción también, se ve que les gusta hacer algo diferente también ¿Es una actividad que ha crecido últimamente en el Valle Calamuchita? Sí, muchísimo, sí, muchísimo Nosotros hacemos el calla con turismo y se conoce cada vez más y en realidad se aprovecha muy poco lo que tenemos acá en el valle y al tener los 7 lagos, sí, cada vez más conocido y le gusta a la gente es una actividad que casi todo el mundo lo puede hacer desde cualquier edad hasta cualquier edad, desde los 7, 8 años, sea hombre o mujer, hasta los 90 puedes andar en calla que en realidad... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!